Buenas tardes, mi nombre es María Ramírez y soy enfermera de atención primaria en Valencia. También soy candidata a la presidencia del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, porque estoy convencida tanto yo como todo mi equipo que un cambio es necesario. Permitidme que os explique uno de los puntos importantes de nuestra candidatura, que es el reconocimiento de todos y todas las enfermeras dentro de la categoría A1. Desde que se produjo el cambio en el plan de estudios, se incluyó la carrera de enfermería dentro de la categoría de grado, teniendo que completar nuestra carrera en cuatro años con 240 créditos, equiparándonos a otras carreras como la de periodismo o biología. Y sin embargo, los y las enfermeras seguimos incluidos dentro de la categoría A2. Incluirnos dentro de la categoría A1 supondría no solamente el reconocimiento de la retribución económica, sino el poder acceder a puestos de trabajo a los que actualmente no podemos acceder por estar dentro de la categoría A2 como puestos de gestión. Desde nuestra candidatura ponemos a disposición del resto de colegios provinciales, el Colegio de Enfermería de Valencia, para instar a todas las administraciones, instituciones y ministerio a que se incluya a los y las enfermeras dentro de la categoría A1, puesto que somos grado. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!